Música Del 95 Del 92 Los nacidos entre 1992 y 1995 se han vacunado esta mañana en los institutos Leopoldo Queipo y Victoria Eugenia No, la verdad es que no me ha dolido No, nada, nada, no ha sido nada Algunos fueron pensando en sus familiares más mayores Vivo con personas mayores, mi abuela y mis padres ya tienen una edad, pues como estoy en el instituto trabajando era necesario Y otros lo hicieron más bien por obligación Más bien porque me lo han exigido, por el trabajo, por la familia también Hoy incluso se ha vacunado el consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohamed, también responsable de salud pública y nacido en 1995 ¡Cinco!